Cariñito de mi vida Piensa bien lo que te digo Si yo estoy sufriendo solo Es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Ay, de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Quiero ser lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que soy Pido a Dios que me ayude A conseguir este amor Espero en Dios que mañana Tú comparetas con mi amor Yo espero en Dios que mañana Tú comparetas con mi amor Hoy yo me siento tan triste Ay, de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Yo creo que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto Yo creo que no sé ni lo que hacer Pido a Dios que me ayude A conseguir este amor A conseguir este amor Y espero en Dios que mañana Tú comparetas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú comparetas con mi amor ¡Gracias! A mí lo que me preocupa es que la gente no está bailando ¿Dónde están los que bailan? Ahí hay pasillo ¿Dónde están los que bailan?